El Pleno Municipal de Fuenlabrada ha aprobado por unanimidad la modificación de la ordenanza que regula las prestaciones sociales para las familias con mayores problemas financieros del municipio. Hasta ahora eran 332 euros los ingresos máximos que podía tener una persona para tener derecho a recibir ayuda económica. En adelante, esta cifra sube hasta los 532 o los 772 si se trata de una familia de cuatro miembros. Ante la buena disposición de todos los grupos políticos para aprobar esta modificación, el alcalde de la ciudad ha mostrado su intención de llevar a un próximo pleno una petición a la Comunidad de Madrid para que también aumente el máximo para percibir su renta mínima de inserción. El Partido Popular y UPyD han apoyado esta, por lo tanto los tenemos en buena predisposición para aprobar otra moción, que sería solicitar e instar al Gobierno regional a que la renta mínima de inserción obligatoria por ley de la Comunidad de Madrid se eleve el tramo de las personas de los ciudadanos que puedan ser perfectores de esa subida, que creo recordar que está en 300 y pico euros, por lo menos subirlo al salario mínimo interprofesional o el PREV. Por último, el regidor ha añadido que también sería deseable que el Ejecutivo Autonómico acortara los plazos para el pago de la renta mínima, asegurando que en la actualidad existen casos donde se dilata hasta siete meses y dichas familias acuden a los servicios sociales municipales.